No te miento, si te digo que te quiero Quiero que veas niña de verdad, soy muy sincero Otra mirada loca, tus caderas sin final Enretada en mi cama, que mi sueño sea real No es mentira, mi cabeza se alborota Y cuando veo que pasas, los ojitos se me botan Las hormonas se alborotan cuando me miras de frente Y si estás aburrida, quemas a por solo 20 de aquí Te espero, lo hacemos todo con calma Lo que quieras que hagamos, lo hacemos todo sin falta No me faltan, las razones para quererte Solo falta que quieras, pues yo ya quiero tenerte Quisiera ser el sol que hace brillar a tu sombra Te quiero en tus aspectos y las cosas que te adornan Quiero estar en tus ojos todo el día por si me extrañas Y en el agua en la mañana con la que diario te bañas No hay nada serio, solo amigos con muchos derechos Luce en tus pechos, que sospecho que solo habrá eso No hay nada serio, solo amigos con muchos derechos Luce en tus pechos, que sospecho que esto es solo sexo Tu cintura, esa con la que me atrapas En esas curvas mi mirada se derrapa Esa risa exacta, perfecta y coqueta La fiesta clave que mejora la receta Mi palabra es cierta y no te voy a mentir Me cautiva más tu cuerpo que lo que sientes por mí Pero no te preocupes, se me da bien el fingir De aquí a la madrugada solo tú me haces feliz Si tienes un día gris, no esperes mis consejos Solo te pondré contenta con mis versos y mis besos Tomemos un receso, descanso y disimulemos Amante es el secreto, es lo único que seremos Tú tranquila, venle al lado positivo No existen etiquetas, ni siquiera un distintivo Deja a tu lado por si a los güeyes bien crecidos Y tu cuerpo para mí, que es tu mayor atractivo No hay nada serio, solo amigos con muchos derechos Luce tus pechos, que sospecho que solo habrá eso No hay nada serio, solo amigos con muchos derechos Luce tus pechos, que sospecho que esto es solo sexo Gracias por ver el video Gracias por ver el video